Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, Otras Voces, insumos para el debate. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado, está con nosotros David Carrión Mora, él es el candidato a la Asamblea Nacional por Avanza en el Distrito Centro Norte. Estimado David, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Hoja de Ruta. Bueno, cuéntenos de esta experiencia, primera vez que está en política, primera vez en una lista para ser asambleísta. Gracias Armando, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Sí, y para mí ha sido realmente motivo sentir el respaldo de la gente. Primera vez en una campaña he tenido experiencia, digamos, en medios, siempre me invitan regularmente, pero esto es diferente, ha sido un tema de sentir el apoyo de que la gente entendió que nuevas personas, nuevos perfiles deben estar en la asamblea, así que ha sido un apoyo realmente que me he sentido emotivo. Motivado completamente para llegar a la asamblea y hacer lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo hace muchos años atrás un cambio, gente que quiera hacer la diferencia en la asamblea, que quiera legislar, que quiera fiscalizar, que quiera trabajar por el bien del país, eso es lo que he sentido. ¿Qué le motivó a David Carrión Mora para entrar en política? Llegó un momento en que salió de la pasividad, dejé de ver, digamos, con indiferencia, Sí, viendo las deficiencias en asambleístas, es un poder del Estado, importantísimo poder del Estado, y decimos de mano de quién está. Y vemos perfiles de gente que estaba jugando con aplicaciones mientras envían votaciones importantes. Vimos ahora en el proceso de juicio al presidente que no pudieron redactar documentos. Entonces, ahí uno ve las deficiencias. También uno, ahí se verifica de dónde han salido los cuadros, qué es lo que han hecho antes. En mi caso, creo poseer todas las credenciales posibles como para estar en la asamblea, y es lo que me motivó. Coincide también que en dos ocasiones estuve, me invitaron como especialista en dos comisiones, una de reformas constitucionales y otra de una reforma laboral también, y fue un buen aporte. Entonces, me doy cuenta que ahí debemos estar, donde las papas queman, haciendo la diferencia, sirviendo al país. Creo que es la oportunidad. ¿Quién es David Carrión Mora? Cuéntenos algo de usted. Muchas gracias, César Armando. Es buena pregunta. Bueno, soy abogado de profesión. También tengo dos posgrados obtenidos en el Ecuador, uno respecto de Derecho Internacional Económico. Tengo otro posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, dos diplomados en universidades europeas. Y tengo una certificación también por el BID en Realidad Económica y Social de Latinoamérica. Si es que hablamos de temas académicos, de ahí he sido un abogado mayormente en libre ejercicio. Un poco tiempo estuve en la administración pública. Y de esta plataforma de servicio que he tenido, tenemos una costumbre en la firma de la cual soy socio, de cobrar únicamente o valorar a quién se cobra honorarios o no. Pero en ese promedio, entre 60 y 65% de los casos no se cobran. Y este servicio que se ha dado excelente a la gente, en ese agradecimiento, creo que se puede expander a la ciudadanía en general, a más ciudadanos que puedan beneficiarse del excelente trabajo que se puede hacer, ahora legislando y fiscalizando. Claro. ¿Por qué avanza? Esto es muy coyuntural, diría yo. Primero, creo que uno debe estar dónde y cuándo las circunstancias ameriten. Este llamado político que he tenido antes, yo sabía que no era ni el tiempo ni las personas. Hoy coincide que desde el tiempo son las personas. Es una buena alianza para respaldar para mí al mejor candidato. Y no lo digo porque sea candidato yo respaldando esto, sino que creo que es el mejor perfil. Y coincide entonces que puedo respaldar este mejor perfil en la mejor lista de más, que es con la cual me identifico completamente. Entonces creo que todo confluyó como para este momento. Claro. ¿Usted es afiliado a Avanza o es solamente invitado? Ahora invitado en este caso, sí. Pero apoyo la teoría, he escuchado mucho a un analista político, Santiago Basave, y recojo la teoría también de Javi Orti en el hecho de que se debería tener esta afiliación para no tener estos camisetazos que conocía desde niño, ¿no? Había un tiempo en que en las paredes de Quito, cuando llegaban niños, ese camisetazo Martínez. No recuerdo qué partido era, pero efectivamente. Y ahora ocurre. Entonces, yo llego a la asamblea, no tengo identificación con el partido, el movimiento, y mañana me desafilio, supuestamente soy independiente, y esa independencia supuesta me brinda que puedo estar en cualquier circunstancia y se presta para cosas oscuras, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, creería que sí debe tener identificación, una afiliación, y realmente representar a este partido de movimiento. Estoy apoyando esa postura. ¿Una buena reforma podría ser eso ahí en la Asamblea Nacional, el hecho de la obligación de estar afiliado para poder ser, o ser militante ya con algún tiempo para poder ser candidato? Yo soy amigo de las estadísticas, ¿no? ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo cuando se emite una norma, por ejemplo? En este caso, tenemos que ver la eficacia de la norma en el transcurso del tiempo. Si es que vemos que ha ocurrido que esta libertad de ser elegido y elegir y decir me invitaron a participar en tal, ¿hubo eficacia o hubo estas desafiliaciones y demás y estos independientes? ¿Qué hicieron? Habría que ver los perfiles. ¿Qué hicieron en la Asamblea mientras fueron independientes? ¿Fue bueno o no fue bueno? ¿Hubo resultado o no hubo resultado? Entonces, de acuerdo a eso, sí poder reformar la norma, exactamente. O sea, usted no es de la idea de ir a la Asamblea como muchos candidatos y dicen vamos a hacer la ley para esto, la ley para el otro, la ley para... O sea, nos llenan de leyes, pero el rato de los ratos llegan y no se presenta nada. Yo creo que también estoy cansado de tantas leyes. Normas en el Ecuador me parece que hay suficientes. Hay que ver la eficacia de la norma. La eficacia de la norma solo es a través del tiempo. Tengo ese parámetro yo bien establecido. Entonces, pensaría que lo que se puede aportar ahora, sí, efectivamente. Hay temas muy coyunturales, muy graves en el país ahora. El tema de seguridad es importantísimo. El tema de explotación ilegal de minería es otro. Ahí tengo un proyecto importante que lo voy a participar con todo el equipo después. Y esto de tener abundancia de leyes tampoco creo que es una eficacia en el Estado, sino más bien las leyes que sí nos sirvan o no. Otras que deben ser reformadas o derogadas, pero abundancia de leyes no le veo que por ahí pasa la eficacia del Estado. Claro, porque podemos tener todas las mejores leyes, pero si no se interpretan como es, o no tienen la eficacia, como dice usted, entonces no sirven para nada. O muchas veces se generaron por conveniencia o por temas coyunturales de ese momento. Y después, claro, cambia las circunstancias de los hechos y ya no es eficaz estará uno. ¿Por qué? Porque se creó para ese momento que fue verificado por otros intereses. Por eso hay que ver cuerpos normativos hacia el futuro y que sean justamente eficaces. Correctísimo. ¿Por qué debería la gente votar por David Carrion Mora? Gracias. Esta pregunta sí quisiera dirigirme a esta cámara. Sí, acá por favor. Declaro poseer todas las credenciales posibles un afán de servicio de que la gente recobre la confianza en quienes representan. Esto de que terminar con un 3% de aceptación y terminar con un 96% de que las personas hayan dicho que está bien que se disuelva una asamblea, creería que es grave para una democracia. Esto debe cambiar ese porcentaje. Creo que debemos llegar al momento en que cuando uno es invitado como asambleísta a un sitio, que la gente bien lo reciba, que la gente diga, me representa, está haciendo algo por el país, está trabajando por el bien del país, está brindando gobernabilidad, está apoyando proyectos, no está haciendo nada por las espaldas de quien lo eligió. Estos conceptos creo yo se deben cambiar ahora en la asamblea César Armando y por eso considero que tengo las credenciales y debo ser elegido asambleísta. ¿Quién le acompaña en la lista de este mando? Estamos con Javier Orti primero y cuatro personas que configuramos la lista de asambleístas distrito centro-norte. Se ha conversado, ustedes están en alianza en este momento para apoyar la candidatura de Otto Sonner-Holzner. ¿Y va a haber problemas luego con esas alianzas? ¿Cree usted que se han dicho las cosas claras? A ver, ahí sí destaco mucho, primero, el liderazgo de Otto y segundo, el liderazgo también de Javier, de tener, hablar las cosas desde el inicio. Hay que hacer la diferencia, efectivamente se habló, me ha compartido Javier en el hecho de que conformemos una alianza, conformemos listas, pero es para llegar juntos, legislar juntos, fiscalizar juntos, apoyar efectivamente el proyecto que corresponda. Entendemos que no será una mayoría la alianza, según las encuestas podrán estar entre 18 a 20 asambleístas de la alianza. Yo creo que no es malo conversar nunca, que no es malo llegar a alianzas incluso dentro de la asamblea. Lo malo es que esto sea no a la luz pública, lo malo es que esto no sea transparente. Eso creería que debemos cambiar. Entonces, si han puesto las reglas claras, yo creería que, si es que es así, y como decíamos los abuelos, de palabra, no creo que esto se vaya a dividir dentro de la asamblea. ¿Qué pasa si Otto Sonerjord no llega a la presidencia? ¿Cómo actuaría el bloque de avanza y la alianza? Para nosotros ha sido claro, o es claro, de que llegue quien llegue, este principio de servicio al país, de brindar gobernabilidad, de no ponerse por oponerse, si es que lo que el gobierno de turno presente, en beneficio de los ciudadanos en general, como temas urgentes que necesitamos ahorita, yo creería que hay que brindar la gobernabilidad posible. No creo que en este momento se trate de ideología. Si es que esta ideología va en servicio de la gente, si esta ideología va siempre en un servicio social, yo creo que merece el apoyo. Además de un periodo corto, no hay tiempo para divisiones, no hay tiempo para polarizaciones. Creo que es el momento exacto, César Armando, de trabajar juntos por el beneficio del país. Ojalá así sea. Estimado David, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio. Siempre a las órdenes. Está la campaña todavía fresquita, así que le invitamos próximamente para nuevos episodios de esta entrevista. Y bueno, su mensaje final a la ciudadanía que nos está escuchando. Gracias. Encantado de estar aquí, César Armando. Muchas gracias. Haremos la diferencia en la Asamblea. Somos un equipo diferente, joven, con propuestas muy serias, con propuestas plausibles, con buenos perfiles. Si queremos un resultado diferente en la Asamblea, hay que elegir a personas diferentes. Contamos con su voto. Agradecemos la presencia de David Carrión Mora, quien es candidato por Avanza en el Distrito Centro Norte. Hasta aquí hemos llegado con nuestras entrevistas. Yo quiero agradecerles, no sin antes invitarles a que continúen con nosotros en las noticias de la comunidad con nuestro compañero Adrián Caiza. Buenos días.